Largaron el premio Baby Melody. Cine frente a la señal de los mil metros. Con el número nueve, muchacha perfecta en la vanguardia. Pequeña ventaja, solo el 6. Marina Bay que la viene emparejando. Pasa a comandar. Abierta, carga el 8. Perú y Jajit. Por dentro queda el número dos. Amiguita Virgen. Las participantes de la última carrera. Boca del Codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Abierta, número 6. Marina Bay. Saca ventaja, solo el 8. Perú y Jajit. Por dentro carga el número dos. Amiguita Virgen más abierta. Lo viene haciendo el 9. Muchacha perfecta. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Con el 6. Marina Bay en la vanguardia. Accionando con ventaja, solo el 8. Perú y Jajit. Que la viene emparejando. Abierta, carga el 2. Amiguita Virgen desde el fondo. Lo viene haciendo el 5. Lujanera de Cine. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Sigue la lucha en la vanguardia. 8. Saca pequeña ventaja, solo el 6. Hay que hacer resiste por dentro. La tercera posición para el 2. Más abierta, carga el 5. Pocos metros para el disco. Termina las acciones. El 8. Perú y Jajit. Saca ventaja, solo el 6. Más abierta, solo el disco.